Hay un botón amarillo este. Apriétale, apriétale y siéntate rápido, porque a ver que sale. ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Arbis! ¡Arbis! ¡Agárrenlo, Sarbis, chiquillas! ¡Hola, Sarayoutuber! ¿Cómo estamos? ¡Súper contentas, verdad, Sarayu! ¡Sí! Y Sarayu tiene una amiguita muy especial que se llama Victoria. ¡Dile hola, Victoria! ¡Dile hola a los chicos! ¡Hola! Bueno, chicos, vamos a hacer este reto, que es la caja de los 100 botones misteriosos y uno de escape. ¡Así que vamos a comenzar! A ver, ¿quién me empezó a ver, Sarayu? Aprieta el primer botón. Voy a apretar este. ¡El amarillo! ¿Qué habrá en el botón amarillo? ¡Amarillo! ¡No se sape los ojos bombones! ¡No se sape los ojos bombones! ¡Qué rico! No, yo no me los voy a comer. Está muy sucio. Bueno, a ver, ahora le toca a Victoria. Victoria, ¿qué color? ¿Qué botón vas a apretar? ¡El verde! ¡El verde! ¿Qué habrá en el verde? ¡Salsa Capsule! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, destápense! Quiero vela, ¿ya? ¡Ya! ¡Wow! ¡Que nos pase la salchicha! Que nos pasen una salchicha O una papita Se que se les antoja más A ver Sarayu aprieta el siguiente botón ¿Cuál quieres? Otro, ese ya lo apretaste Otro que no hayas apretado Verde A ver que habrá chiquillas ¿Qué habrá? Confetti Tu pelo a lo patrata Traes un pedazo ahí de Traes un pelo con catsup Sarayu Traes un mechón de catsup Ale así, ale así Esta te vas a embarrar toda Así Amplástatelo tú ¿No te gusta la catsup, Victoria? Sí, solo con papas Tú imagínate que están las papas ahí A ver Imagínate que va a llegar el pan ahorita Y una salchicha A ver, Victoria ¿Que a quién le toca? Ah, Victoria A ver ¿Cuál vas a apretar? Morado ¿Qué habrá en el botón morado? Lentejuela Ay, chiquillas van a brillar mucho Qué padre Muy bien Fiesta Comenzó la fiesta A ver, Sarayu ¿Qué botón vas a apretar? A ver, Sarayu Esto Apriéndelo, ves Amarillo Amarillo Espantazuegra La suegra Una para cada quien Apriéndole, Sarayu Ahí está junto A Victoria Ay Traigan la catsup Ay Míjate, cuando les caiga la otra cosa más fea ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, chicas? A ver, Sarayu Ah, no le toca a Victoria Victoria ¿Cuál vas a apretar? ¿Qué botón? Amarillo 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 Miel 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 Ay, así no nos llegan las abejas Con que no nos lleguen las abejas Crisín, están llegando unas abejas Miren, chiquillas las abejas ¿Ya las quieras? Para que se vayan las abejas Esa las abejas Que se vayan, que se vayan Ya, ya se fueron Ya se fueron las abejas Vamos con Victoria, ¿Cuál vas a apretar? ¿Qué botón? Sí Amarillo ¿Qué habrá en el amarillo? Lechera Ay Parecen hookies Lechera, lechera No, no, pero yo me voy a comer algo Esa está buena, pruébela Pruébela, chiquilla, está limpia Ahí sí pueden probarla Ok, lechera Les veo cara de hot case Ok Sarayu sigue A ver, Sarayu, ¿qué botón vas a apretar? Es de arriba Párate Y apriétalo ¿Qué tal si es el de los Orbeez? A ver, a ver, a lo mejor es el de los Orbeez Verde Verde Galletas de animalismo Ay, qué rica Ya con la lechera Ahora sí, en barril de lechera Mmm, qué rico Ahora vamos con Victoria ¿Cuál le vas a apretar, Victoria? Más A ver, párate y apriétalo Si no, no se activa Morado 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 Harina No, no Estoy bañando La harina Wow Mira, una explosión de harina Mira nomás, qué explosión Mira, está buena la harina Sí, está buena Me gustó Bravo Qué padre A ver, ahora Le toca a Sarayu A ver, Sarayu, apriétale ¿Cuál querías? Yo quiero Hoy quitarse el otro que tengo Pero, ¿qué quieres que salga? Quiero que salga Mostaza Mostaza, a ver A ver, apriétale A un botón Si no, no se activan Ya saben Al botón amarillo ese A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Quién le va a Victoria? Victoria, Victoria aprieta otro botón Verde ¿Qué habrá en el verde? Mostaza Híjole, ahora sí están bien con mostaza, chiquillas Les paso Ya tienen catsup y mostaza Les falta la salchicha Pura salchicha y el pan ¿Qué más es? ¿Aquí? Miren Victoria, sí la disfruta Sarayu Mira la mostaza Su buen exfoliante Pero yo ya me exfolié A ver ¿A quién le toca, chiquillas? A Sarayu Sarayu, aprieta otro botón Andale El de atrás Atrás ¿Hay más botones? Atrás Allá A ver ¿Cuál quiere Sarayu? Verde Botón verde ¿Qué habrá? Bocones Bocones de corazón Ay, qué bonito Son de corazón Son de florecita Ay, de florecitas también Wow, a ver ¿A qué saben con mostaza? Ay, yo creo que no Muy bueno ¿No, verdad? No, como que no Es muy buena combinación Anda, Sarayu Mira Mira qué buena combinación Se está haciendo Victoria Mira Ok, Victoria Aprieta otro botón Vamos a ver qué hay Con que no le salga El botón de escape ¿Están invertidas? ¿O ya quieren que salga El botón de escape? No No, ¿verdad? A ver Aprieta el otro Amarillo Más lentejuelas Es una lluvia de brillo Yo, yo, yo La aprieto yo Va, Sarayu A ver, apriétale, Sarayu Ya estoy yo Con una paleta Una paleta sonris ¿Cuál? ¿Cuál quiere, Sarayu? Amarillo quiere Morado Morado Serial Ay, qué chido Uy, qué rico Huele a frutas ¿Eh? ¿Qué? Me toca a mí Ah, sí Yo y a Duvali Amarillo Ay, qué habrá Qué habrá Qué habrá Coca-Cola Ay, abre la boca La Coca-Cola Ya llegó, Sarayu Abre la boca Sarayu Más coca Uy, ya se acabó el botón Aprieta el otro botón Que tenga coca A ver, le toca Sarayu 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 Voy a apretar Ahí uno de los de atrás Sarayu No les has apretado Ahí donde estás Ajá Amarillo ¿Qué habrá? Serpentina Guau Que empiece la fiesta Bueno, ajá Le toca a Victoria A ver, aprieta otro botón Verde Globo Ay, qué bonito Globito Yo ya no aprieta ¿Sí? Globito Bravo Sarayu Aprieta otro globo Otro globo Ajá Sarayu Aprieta otro botón Aquí Tengo frío Pero yo no hemos apretado Ningún De allá Ajá Aprietenle por ahí De ahí fue Amarillo ¿Qué le sirve? No, sí, ya lo No le hace Pero es de otro lugar Verde Más harinas ¿Qué harina? La harina, hija ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora le toca a Victoria A ver, Victoria Otro Otro botón Amarillo Amarillo Pentejuelas Chiquillas, llegaron más moscas ahora ¡Ay, quítalas, 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 quítalas! Ok, ¿y a quién le toca apretar? A Sarayu A Sarayu A ver, Sarayu, aprieta Yo voy a apretar uno de este Pues apriétalo, si no, no se activa ¿Atrás tienes botones también? Pues sí, pero Yo quiero uno de acá Amarillo O este Verde Paquetazo ¡Ay, hay chetos! ¡Qué rico! Yo quiero Agarra, Sarayu No sé, pero yo voy a verlos ¿Ah, no se te antojan? Ahora sí Siempre comes chetos, Sarayu Es que, mami Está... ¡Mmm, sucio! Está lleno de bacterias A ver, mam Bueno A ver, Victoria, aprieta el otro botón Y que tú quieras Victoria Amarillo ¡Gerber! ¡Ay, qué rico! Recuerden cuando eran bebés ¡Yummy, yummy! ¡Bravo! Mira, es que emocionadas están Ay, como que se hartaron de los Gerber Yo pienso ¡Ay, está lleno de nada! ¡Amarillo! Mucho amarillo ¡Gomitas! ¡Ay, gomitas de Skiros! ¡Ay, me cayó una hasta acá! ¡Ya se me la voy a comer! ¡Verde! ¡Ganme, chicos! ¡Arriba mágica! ¡Ganme, chicos! ¡Ganme, chicos! ¡Ganme, chicos! ¡Ganme, chicos! Sí, a ver, hagan una figurita Sí, yo no puedo ¡Ganme! Sí, ¿ahí tienes mucha? No sé, pero... ¡Ay, no sé qué! ¿Ahí tienes mucha? ¡Hagan una bolita, un triángulo, un perrito! A ver, ¿quién hace un animalito? Mira, Sarayú, tienes mucha arena mágica en la cabecita ¿Qué vas a hacer? Más arriba A ver, haga una figurita ¿Qué vas a hacer, Sarayú? ¿Qué te gusta? Un osito ¿Y tú, Victoria? Una carita Una carita Ay, una carita feliz ¡Ay, qué bonito! Ahí está, una carita ¡Bravo! ¡Ay, qué padre! A ver, Sarayú Otro botón A otro botón ¿Cuál vas a querer? A ver, pícale ¿Será? Será ¿Será melón? ¿Será sandía? ¡Ay, está sonando ese botón de escape! ¡Adiós, chicos!